¡Hola! Soy el león enamorado. Desde que empezó el 2021 creí que algo estaba faltando en esta vida. Creí que algo faltaba, algo que todos los años había estado pero que no estaba este año. Pero un día, en este 2021, miré que estaban saliendo un montón de trailers de películas originales de Netflix, de series originales de Netflix y dije, ¡eso era lo que faltaba! Cosas de Netflix. Llevo, creo que meses, sin ver nada, ni una serie, ni una película original de Netflix. Entonces, me puse a buscar cosas originales de Netflix que sean un poco recientonas y pues me dije, puedo hacer un video sobre dos películas de Netflix, una serie, un anime y un documental. Y dije, pues, ¿por qué no meterlo en un solo video en vez de hacer cinco videos que van a estar con una semana de separación cada uno? Así que, esto es exactamente lo que se va a tratar este video. El león enamorado buscando nuevamente lo que antes le apasionaba sobre la plataforma llamada Netflix. Así que, acompáñenme en este video donde vamos a estar hablando de la serie Shadow and Bone, el documental Why Did You Kill Me? y las películas Hillbilly Elegy, y Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Shadow and Bone Otros controla el juego, otros controla el agua, otros el viento, otros las sombras. Esos son los Edgy, los Emo. Y hay uno muy extraño que aparece cada tantos siglos, que es el Sun, Summoner. Que, pues, sol, luz. You know? Cuando empecé a ver esta serie realmente me preocupé bastante porque hay momentos en los que estas series que se ambientan en épocas antiguas tienen personajes que actúan así como que soy una persona así de personaje de fantasía y voy a hablarte así todo el tiempo, así a huevo. Y es como que, uh, don't do that shit. Porque, uh, no sé, me parece es un tipo de acción súper pretencioso. Y sí tienen unos dos que tres personajes, pero por suerte son unos dos que tres personajes y no son todos los personajes de la serie. Y, pues, la serie Shadow and Bone realmente fue una pequeñita sorpresa placentera que me llevé. Como dije, me tenía preocupado. Dije, cuando miré el primer episodio, dije, uh, esto parece otro libro de adolescentes adaptado a un medio audiovisual. Probablemente no esté tan bueno, probablemente esté medio feo. Pero qué bueno que no, realmente. Qué bueno que me mintió a mi cara esa serie. Qué bueno que... Porque para el primer episodio, el primer episodio termina y dije, ok, estoy entretenido. El segundo episodio termina y dije, ok, estoy interesado. Pero ya para el tercer episodio estoy así de... ¿Qué va a pasar? Y qué bueno, qué bueno que me hizo sentir eso. Porque, men, creo que, ok, no he visto una serie de Netflix desde septiembre que me terminé la tercera temporada de Ozark. So, qué bueno que esta serie estuvo buena. No es la gran serie gigante, hermosa, bella que yo quería, ¿verdad? Pero tampoco es una mala serie y realmente es una serie que sí me mantuvo entretenido. Y como les dije, ya para el final del tercer episodio ya estaba como que, uy, ¿qué va a pasar? Ya me había encariñado de los personajes y ese es otro pedo. O sea, hasta el punto en que me llegó a caer bien la protagonista, que no me caía bien al principio. El mejor amigo de la prota también me empezó a caer bien. Hasta el Shadow Summoner, que es el único con un sentido de drip en esta serie. El man literalmente está vestido como Virgil de Devil May Cry. Pero sí, sin entrar tanto a detalles de la trama, porque si no, el video va a durar mil horas. Shadow and Bolt resultó ser una muy buena serie. No es Breaking Bad, ¿verdad? No es la siguiente masterpiece, pero definitivamente es una buena serie. Creo que lo único que tengo de queja con esta serie es que se pierde mucho tiempo con personajes que no van a ser importantes hasta la siguiente temporada. Porque sí, esta serie termina en un cliffhanger. No hay un final para esta historia todavía. Está bien, no hay problema. Pero sí se concentró demasiado. Sí perdió como dos, tres horas. O sea, ya en runtime completo de la serie, de los seis episodios que dura. Sí perdió como dos horas con esos personajes que no van a ser importantes ahorita. Porque la primera temporada se termina y no fueron importantes. Pero queda establecido de que tal vez sean importantes en la segunda temporada. Eso es lo único que no me convenció mucho. Es como que literal, porque son dos personajes. No voy a mencionar quiénes. Pero son dos personajes que cada vez que aparecen es como que le ponen pausa a la serie para ver qué están haciendo estos dos personajes. Y después la escena termina y ya volvemos a lo que sí importa. Eso es lo único que digo yo, no estuvo tan bien. Pero Shadow and Bone sigue, aparte de eso, porque supongo que ya cuando salga la segunda temporada en retrospectiva voy a apreciar más a estos personajes, supongo. Pero aún así es una pequeña queja que tenía. Y ya, Shadow and Bone resultó ser una muy buena serie. Ahora pasemos al anime. Gok Shufuro, The Way of the Househusband o Deyakuza Amo de Casa es un anime que se estrenó en Netflix hace un par de días y tiene seis episodios, son bastante cortos y es uno de los mejores tiempos que he pasado en toda mi vida. Dude, hace rato no me reía de esta manera. Hace rato algo no me hacía sentir tan feliz. Los primeros dos episodios no entendía muy bien el concepto pero rapidito le agarré. Bueno, me tomó dos episodios, ¿verdad? Pero cuando ya entendí de qué iba la serie dije Ok, esto es un masterpiece. Esto es excelente. Es exactamente lo que quiero que sea. Y así se mantiene. Básicamente la trama de este anime es este man que era un jefe de los Yakuza y decide retirarse de esa vida y convertirse en un amo de casa como el título lo describe perfectamente, ¿no? Y las situaciones de comedia vienen de este Yakuza tratando de adaptarse a la vida cotidiana, ¿no? Lo vemos ir al súper, lo vemos interactuar con personas normales o con personas que lo reconocen en la calle y lo vemos interactuar con esta... O sea, ir a comprar algo es la cosa más dramática del mundo para este hombre. Cada cosa es un riesgo o simplemente verlo hacer cocinar en la casa con su sensibilidad de Yakuza, ¿no? De pandillero. Es como que... O sea, es la cosa más dramática, más... Es súper chistoso. Mire, porque es lo que hace en toda la vida la gente que lee el manga. Dice, no, loco, es que el anime... Oh, sí. Es que el anime no está bueno porque es que no está animado. Fíjate, oh. Pero realmente no es que no esté animada la serie. O sea, sí tiene animación, pero simplemente es un tipo de animación como que no tan hecha o no tan terminada, podrías llamarlo. Pero aún así, yo creo que ese tipo... Yo creo que fue completamente a propósito. Creo que ese tipo de animación me hizo hasta reírme más por lo que estaba pasando. Porque, como dije, es este man, este Yakuza, que está actuando en la vida cotidiana, pero vaya, peinar al gato. Va a... ¿Cómo se llama? Va a hacer una reacción de un close-up gigante del Yakuza, así como que... Te voy a peinar, gato. ¿Vale? Entonces, ese tipo de animación extraña ayudó aún más. O sea, me lo elevó, vaya. Me lo elevó completamente a otro nivel. Kokshufuro, The Way of the House Husband, o de Yakuza, amo de casa, es una cosa completamente perfecta. No le encuentro ni una sola falla a eso. Me hizo reír. Es perfecto. Pasemos a lo siguiente. Why Did You Kill Me es un documental sobre el caso de una muchacha que fue agarrada a tiros. ¿Quién sabe por qué? Nadie sabe por qué. La muchacha no andaba en malos pasos. Nunca se supo qué pedo. Y básicamente encuentran al culpable a través de un perfil falso de MySpace. Es la primera vez que miro una red social a ayudar en algo. Realmente no creo que tenga sentido adentrarme en los detalles del documental porque es un caso policiaco. Lo único diferente de este documental es que a la víctima le crean un perfil falso en MySpace y este perfil falso lo está llevando la prima de la víctima y la mamá de la víctima. Y a través de ese perfil falso encuentran al culpable. O encuentran pistas de los culpables. Si les interesan, o sea, si ustedes son como yo de que siempre están viendo en Netflix qué crimen se cometió, qué serie de crímenes, qué asesino serial anduvo suelto en no sé qué década. Si son personas así que les gusta estar viendo cosas de casos criminales, este documental está perfecto. Es interesante. Y tiene algo bastante peculiar de que las escenas o los flashbacks son recreados a través de maquetas en vivo por las personas supuestamente que presenciaron las cosas. así que ya, es un documental, es interesante ya. Como les dije, si les gusta estar viendo así programas de investigación policial que cosas así, este es definitivamente un documental que posiblemente les parezca bastante interesante. Now, pasemos a... a la esquina de la mierda. Nobody Sleeps in the Woods Tonight es una película de miedo que no sirve. Ay, hace rato no miraba pura basura. So, esta película se trata sobre este grupo de adolescentes que son mandados a este campamento donde supuestamente se tienen que desintoxicar de sus vidas, ¿no? O sea, es un método para distraerse, básicamente, este campamento. Y tenemos a los usual suspects, ¿no? La prota única y detergente, la rubia que solo quiere coger, el deportista que posiblemente se coja la rubia, el man buen pedo que posiblemente se quede con la prota y el nerd. Ahora, este nerd es la cosa más falsa que he visto en toda mi vida. Este man, ¿ok? Este man dice que lo mandaron a este campamento porque él pasa encerrado jugando videojuegos, pero también menciona que tiene un canal de YouTube con 900,000 suscriptores y que lo han mandado a torneos a Corea, a torneos de videojuego en Corea. Ese man está podrido en dinero, ese man ya le pagó la pensión a los abuelos, ya tiene la pensión para los papás listos, ya tiene dinero para dos generaciones más de su familia. No me puede, no les creo ni por un segundo de que los papás le cortaron el internet y lo mandaron a este campamento para que se desintoxicar. es que no. Esta película se hizo en el 2020. Aparte de ser una película súper cliché que ni siquiera puede ser el cliché, la película también tiene varias muertes de otras películas, estas criaturas que los andan siguiendo solo son dos majes en un traje gordo. Si me hubiera gustado, si hubiera tenido algo original respecto a ella, probablemente no tomó nada. O sea, creo que lo único original es que el maje buen pedo resultó ser gay, pero como es gay lo quiere violar a un sacerdote. No sirve esta película, no la miren, no pierdan su tiempo, es un asco, es una basura, no sirve. Ya, ahora pasemos a lo siguiente que sí es una buena película. Yes, sir. Hillbilly Elegy es una película que toca temas un poquito pesados. Hillbilly Elegy se trata sobre este muchacho JD que está tratando de superarse en la vida y ser alguien, ya que la historia en su familia no ha sido la mejor, no han sido las personas más sobresalientes de toda la historia, especialmente su mamá que ha tenido muchos problemas con las drogas, la mamá siendo interpretada por Amy Adams, masterful y realmente que excelente performance. So, la película nos muestra que desde muy pequeño, o bueno, no desde muy pequeño, pero sí desde cuando tenía, no sé, maybe 14, 15 años, JD ha estado viendo que su mamá ha sido una adicta a la metanfetamina desde entonces y se ha jodido la vida completamente ella misma sin que nadie le hiciera nada. So, es algo lo que él no quiere ser y ahorita que ya está grande está tratando de completamente ser mejor que eso. Uno tiene que superarse y la película presenta, bueno, cuando ya JD está grande, la mamá reaparece porque tuvo una sobredosis y entonces tiene que ir a atenderla y pues nos vemos con el problema de que, uy, ¿será que ayudo a mi mamá porque es mi mamá o realmente me empiezo a concentrar en mi futuro y dejo a mi mamá ahí sola porque no tiene remedio? ¿no? So, es una decisión un tanto fea que tomar, o sea, es una decisión un tanto difícil y son los tipos de decisiones que alguna gente tiene que tomar en su vida. So, es más como que ponerte un foco en la vida de JD al mismo tiempo quererte decir de que vaya con la situación de la mamá de que la abuela de JD es la que siempre lo ha apoyado, es la que dice siempre no importa de dónde venís, tu futuro vos lo armás, ¿no? So, básicamente es como que la decisión de ser mejor es la tuya, ¿no? La decisión de agarrar cuál camino es completamente tu decisión. Si tu mamá la drogadicta la cagó, tu deber es no cagarla, ¿sabes lo que yo? So, yeah, so, He'll Be With Other G es un, no es triste la película, o sea, no es así como que te va a hacer llorar ni nada, pero sí está, tiene unos temas ahí un poco bastante, un poco bastante, unos temas un tanto heavies que sí, you know, pero realmente es una muy buena película, after all, creo que no la nominaron para Best Picture, pero siento que debió haber estado nominada, pero, yeah, definitivamente Hillbilly Elegy es una increíble película, dude, sinceramente, mírensela, ahí está en Netflix, ahí está accesible para todo el mundo. Y pues este fue mi viaje a través de cosas nuevas que había hecho a Netflix, específicamente escogí cosas recientes, porque, como mencioné hace rato, creo que desde septiembre no había visto una serie de Netflix, una película original de Netflix legít buena, you know, so, realmente sí fue un pequeño refresco esto, bueno, menos esta cosa, we have to burn this. So, yeah, espero que les haya gustado el video, gente, por favor, suscríbanse, compartanlo y dejen su like, se los agradecería demasiado, gente, yo fui el león enamorado, bye. y dejen, y dejen, pero, yo, yo, yo. Y dejen, porque, yo, 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 yo.